Grigri Pixel Media Lab Acogernos y darnos lugar, que es el título que tiene el conversatorio de hoy, no se refiere únicamente a brindar y recibir un espacio físico o geográfico, sino también a poder transitar y habitar lugares identitarios, intersubjetivos, comunes, acogedores e inclusivos. Así que, ¿cómo hacer del barrio o de la ciudad una casa? Con lo cual también les trasladamos la pregunta de qué es lo que nos convierte en vecinas de un lugar. Y ya doy paso a Marina y a Ferwin. El tema sobre el que nos vamos a discutir es una cuestión absolutamente importante, la cuestión de la hospitalidad. Y es un tema de la tensión entre la injonción éthica, que existe o que ha existido en muchas sociedades, entonces, de acogedir a quien viene y cómo es insuficiente a nivel individual, cuando estamos en un mundo que tiene un destino de más en más cosmopolita, donde hay una circulación importante. La hospitalidad, bien qu'elle soit dans las culturas ancianas, las culturas actuales, las comunidades, algo que es valorizado y magnífico, no es simple. Porque es aceptar una forma de intrusión, aceptar que alguien sea un intrus en su espacio doméstico y privado, y hacer las pruebas de esta intrusión. Y dar una vuelta más a lo que Ferwin Scharr ha planteado magníficamente, esa relación entre ética y política en relación con la hospitalidad. Cuestionando también el reducto último, a veces, de cierta idea de la hospitalidad que incorpora o presupone la idea de patrón, o de amo de la casa, o de pueblo de acogida, o de titularidad del espacio de llegada. Es que la hospitalidad, y especialmente hoy, en este mundo en el que vivimos, es una práctica política, porque es una práctica de contrapoder. Es una práctica de contrapoder, porque aquellos que podemos hacer de nuestra casa, o nuestra casa, estamos desautorizando precisamente muchos de los límites que hacen que las casas solas solamente puedan ser propias. Se puede decir quién es o no bienvenido a su casa. La convivencia nunca está escrita como tiene que ser. La convivencia predeterminada no es convivencia, es vive como yo te digo que tienes que vivir. Cualquier práctica de hospitalidad, por simple que sea, por íntima que sea, por micro que sea, antes en el manifiesto que habéis escrito y compuesto a lo largo de estos días, se leían algunos de estos gestos mínimos, una mirada, un saludo, un acercamiento, un no rechazo, porque a veces ser acogedor simplemente es no alejarse o no rechazar determinadas presencias. Todo eso que parece tan mínimo en cada gesto, se están mostrando y al mismo tiempo se están transgrediendo los límites que hacen que normalmente eso no ocurra.